Música Todos nos estamos preparando para este Día de la Madre y por supuesto el comercio en frutillar también lo hace nosotros les vamos a mostrar algunas alternativas en cuanto a algunos obsequios que podamos llevar a nuestras mamás siempre recordamos que lo más importante es nuestro saludo nuestro afecto, nuestro abrazo, nuestro cariño pero también a veces nos gusta regalonarles con algo entonces nosotros vamos a ver estas alternativas también en diferentes locales comerciales de frutillar El día más hermoso es hoy el de mi madre y vengo a saludarla con ansias y emoción Perdonen si la suya tal vez haya partido pero una madre vive siempre en el corazón Camino hacia su casa con un pequeño obsequio aunque ya se merezca el mundo y mucho más El salón de belleza Charlotte es un salón que está ubicado aquí en la galería de frutillar frente a la casa a la plaza Carlos Springer y nos encontramos aquí para dar a conocer una alternativa también que puede ser de regalo para las mamitas corte de pelo o algún tratamiento capilar queremos preguntarle acá a nuestro amigo acerca del día de atención de cuándo va a estar atendiendo quizás hasta el día sábado puede ser Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Bejarano Sí, efectivamente bueno, es una fecha muy especial y particular efectivamente yo creo que van a ir en masa las mamás a arreglarse ciertamente las familias les tienen algo preparado, ¿cierto? y su condición de mujer, ¿cierto? a ella le acomoda mucho verse bien obviamente, ¿cierto? así que claro, esto va a estar abierto yo creo que igual que todos mis colegas de frutillar vamos a estar abiertos desde muy temprano el día sábado hasta, bueno, la galería aquí funciona hasta las 8 de la noche entonces ese es el horario que hasta esas horas van a estar funcionando entonces que nosotros trabajamos es una alternativa entonces que por ejemplo un hijo, una hija traiga a su mamita le diga, mire usted si se quiere hacer un corto, un peinado acá con nuestro amigo César lo pueden hacer, ¿una alternativa? pero por supuesto que sí, ahí estamos, para esto estamos esto es lo que yo sé hacer, esto es lo que me gusta y si es un medio de bendición para las personas con mayor razón ¿no te parece? claro que sí entonces, ¿invitado aquí en el número de local en la galería? Charlotte, local 11 de la galería antes mencionada, frutillar oye, Javiera, quiero que nos cuentes aquí en Delirio hay muchas alternativas para regalos en estos días de la madre me contabas también que pronto en estos días, mañana por ahí, llegan más regalos así que vamos a ver algunas alternativas que tenemos para compartir con nuestras mamitas en estos días sí, aquí por ejemplo tenemos llaveros que son como carteritas que esto le gusta harto a las mamás de ahí tengo lo que son aritos, pulseras, collares todo súper económico en realidad claro cintillos, lo que son trabitas igual que le gustan harto a las mamás sí, pues aquí tenemos entonces varias alternativas en cuanto a artículos, en cuanto a precios también por este lado también tenemos algo para el invierno para abrigarse un poquito sí, también acá tenemos lo que son cuellitos de lana arriba tenemos más cuellitos tengo bandanas igual ropa interior por este lado ropa interior también tengo oye, también es un regalo que es bien recibido por las mamitas tengo de todas las tallas en distintos modelos pantaletas, colalés calzón faja de todo lo que están buscando pueden encontrar aquí también tenemos guantes aritos espejos y ahora lo que va a llegar van a ser más más maquillaje, esmalte de todo eso va a llegar ahora perfecto oye, por acá tenemos también sostenes, cierto brasieres, calcetines calcetines, boxers ahí hay varias alternativas entonces para la para la mamá, cierto aquí vemos los clientes que están seleccionando algunos artículos y por supuesto varias alternativas desde un aro entonces desde un par de aro hasta guantes pasando por ropa interior algo bufanda entonces mencionaba aquí en delirios en la galería brisas del lago sí, el sábado que es el día de la madre vamos a estar con 10% y 15% de descuento en lo que es aro y collares perfecto y con horario de atención especial hasta las 9 vamos a atender el día sábado ya, todos invitados a venir entonces sí, están todos invitados a venir a pasear a la galería sí hola, estamos entonces viendo algunos artículos que podríamos regalar a las mamitas en este día hola, hago invitación a todas las mamás acá a Boutique Heredera que está en Galería Comercial de Frutillal Local 9 en el cual pueden encontrar para todas las mamás de las mamás más lola hasta las mamás más adultas tenemos varios precios en cuanto a tapados, chalecos, jeans, calzas para todas las mamás modernas de frutillar y también para las mamás más clásicas perfecto, oye, muéstranos algo que podríamos compartir a ver, aquí tenemos una chaqueta que es para una mamá semiformal que está en este momento a 18.900 también tenemos chalecos para las mamás más clásicas que es un chaleco tipo abrigo que cuesta 19.900 y está en varios colores también quiero recordar que trabajamos desde la talla S hasta la 2XL y en jeans de la talla 36 a la talla 52 así que pueden visitarnos acá del lunes a sábado desde las 10 hasta las 7 y media de la tarde en horario continuado para el día de la mamá el día sábado así que las esperamos a todas acá y a los hijos también para que puedan comprarle a su mamá algo lindo y a un muy buen precio acá en Frutillar Diseñarte es una tienda que está aquí a la entrada de esta galería brisas del lago y por supuesto vamos a ver diferentes alternativas de regalos para este día de la madre mamás que son un poquito más podemos decir alternativas un poquito más artísticas, ¿cierto? aquí tenemos materiales y una colección de artículos algunos de ellos hechos a mano vamos a conversar contigo amiga, ¿cómo estás? hola, bien, gracias Estefany Donoso mira, bueno, tenemos distintos productos como tú bien decías, productos hechos a mano que son locales, si querés los podemos mostrar vamos a verlo tenemos fundas de tazón que son tejidas a crochet que incluyen el tazón también tienen la opción de comprar solo la funda también distintos tazones, bien exclusivos, bien bonitos es difícil que alguien tenga los mismos tazones que tienen ustedes sí, yo creo que sí, que es bastante difícil aparte siempre los vamos cambiando hay cajitas metálicas, joyero y también nos llegó de novedad un producto también hecho acá en frutillar bálsamos y champús naturales 100% naturales de sandía, lavanda con unos olores muy ricos y todo a un precio inaccesible también que es importante este son... gomas de borrar hay para las mamás que les gusta dibujar y todo, más artista hay mamás que les gusta pintar, por ejemplo ustedes tienen pinturas, tienen acrílicos, óleos, pinceles sí, tenemos acrílicos, acrílicos marcartel tenemos distintos formatos, pinturas metálicas el metálico, ¿cierto? claro, siempre trayendo productos bien novedosos y que no se encuentran fácilmente también lápices, lápices punta pincel lápiz posca, también para las mamás que les gusta dibujar y acá tenemos bolsos también bueno, y ropa pañuelos, por ejemplo los pañuelos 2500 distintos diseños también siempre los vamos renovando cosa que las que coleccionan siempre vengan a buscar distintos modelos mochilas estas también hechas a mano como la mamás hasta aquí ya claro que sí oye, tienen telas, veo también ahí en sus bastidores listos para bastidores 100% estos a mano esto lo hace mi papá muy bien así que son estos a la antigua oye, también está la posibilidad de que si alguien recuerdo en la época del colegio nosotros nos tocaba hacer los regalos para la mamá ¿cierto? llevamos con ese típico porta lápices con tubos de confort ¿cierto? hoy en día un poquito más sofisticado nosotros podríamos comprar una tela algo de pintura y hacer algo para nuestra mamá también como regalo totalmente hay muchas mamás que vienen a veces para el día del padre bueno con las manitos de los niños hay los papás para que se pongan creativos entonces también queda un lindo recuerdo que decora ¿tú puedes dar algunas ideas también a las personas que vengan y digan quiero aventurar me quiero tratar de ser algo sí, totalmente acá asesoramos también yo no pinto pero sí manejo varias cosas entonces también ahí se puede ir recomendando bueno y también hay que mostrarlo la papelería que tenemos una papelería súper bonita variada papelería con hoja negra bien novedoso igual eso ahí se escribe con un lápiz blanco un lápiz blanco que también lo tenemos acá libreta así planificadores a las que le gustan los gatos hay altas fanáticas de los gatos diseño así también y todo a precio súper conveniente eso igual es como regalar algo bonito sin tener que quedar en bancarrota oye claro mira ahí nos está mostrando por ejemplo el mismo que tiene en tus manos este es con hoja café cuatro mil quinientos pesos en un formato grande viene con harta hoja con una encuadernación también muy bonita también está este otro diseño que también tiene una presentación muy bonita viene así ideal para regalo y esta también viene adelante un planificador y después distintas hojas como para anotar y qué bonito que un regalo como este podemos inscribir una dedicatoria cierto para que nuestra mamá y cada vez que abra su agenda su cuadernillo se encuentre con nuestro se encuentre con nuestro recuerdo las chapulinas estas son calcetines son calcetines soquetes que también son súper bonitos vienen todos con distintos diseños ¿qué precio tienen eso? mil quinientos pesos entonces para todos los bolsillos los estudiantes yo creo que seguramente van a venir y darse una vuelta porque hay como regalos que los niños los jóvenes harían a las mamás cierto y acá hay cosas que que tienen buen gusto colores bonitos también lo entregamos en una bolsa de papel craft que también le hacemos acá las bolsas decoradas con timbre entonces tienen un significado bien bonito así que los dejamos invitados a venir a diseñarte a buscar sus regalos el día sábado siete vamos a estar con descuentos en decoración ahí los voy a adelantar en el facebook que es diseñarte tienda y los demás locales también tendrán descuentos así que estar invitados en la calle Alessandri con Pedro Mon aquí a un costado de la plaza Carlos Springer está la florería Cita y nosotros vinimos hasta acá porque para este día de la madre a todas las mamitas les gusta recibir una flor cierto o un ramo de flor un ramillete les contamos que acá va a encontrar distintas alternativas de regalo y vamos a conversar con nuestra amiga para que nos cuente como lo podemos hacer si esto se puede hacer ustedes pueden preparar el ramo o quizás como una sola florcita va con algún arreglo cuéntanos tu nombre Marisol como el cliente lo desee puede ser una rosa arregladita bien bonita con su papel y todo como pueden ser dos, tres o muchas más doce, quince porque así llegan arreglos que los solicitan como también igual se hacen arreglitos aparte como para que lleven a la mamita al cementerio claveles de a uno también como el cliente lo desee perfecto oye nombranos algunas flores que son características de regalo para días de la mamá por ejemplo siempre o sea las rosas que son la prioridad las rosas y en diferentes colores rojas, blancas, rosadas amarillas como el cliente lo desee ahí van a estar ese color amarillas con café con pintitas si llegan así matizadas pintadas también azules oye he visto esas que también vienen en colores que son un poquito más más pintas esas las pintan claro también las tienen igual llegan si aparte que estas no vienen de acá estas son ecuatorianas si las exportan aparte de la rosa entonces que más encontramos claveles vienen los maules los crisantemos los spiden que son muchas flores perfecto entonces aquí en Frutillar tenemos la alternativa en flores para regalar cierto aquí a un costadito de la plaza Carlos Springer tú vas a estar atendiendo hasta el sábado el domingo también todo el día todo el día si alguno de nosotros o no alcanzamos o derechamente se nos olvidó todavía el día domingo el domingo sí también los Lilium también que todavía siguen porque todavía no se para la época del Lilium así que igual vamos a tener eso ya no invitamos a toda la gente entonces para que venga exactamente y comparta esta alternativa porque es muy bonita tan natural cierto algo un gesto bien bonito exactamente así que invitamos a todos los amigos que se acerquen a Floriria Cita que aquí vamos a estar con toda la variedad de flores que ellos deseen va a haber algún 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 ramo en especial que vas a tener en oferta todavía esos tienen que venir ahí esperamos que lleguen las flores y ahí vemos perfecto saludo entonces saludo a todos los clientes y los esperamos aquí ya gracias 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 por ver el video.